La muchacha no está, muchacha no está mal Ella no quiere encajar Le gusta pensar que es color azul O todos los colores que aparezcan Me empieza a traer una cara tristemente contenta Una sonrisa espacial que en mis sueños se encuentra Su nombre circula en las calles de la ciudad Y carga más de un día que le gustaría borrar Lleva un compromiso en su juego de amigas Viven paraísos, perdidos en siete galerías No quiere destacar pero su voz jamás se esconde Cuando prefiere olvidar de un verso siempre La muchacha no está, muchacha no está mal Ella no quiere encajar Le gusta pensar que es color azul O todos los colores que aparezcan Y no hay que empezar a creer Que eres maquina Y te ves En este mal de ese tipo Donde nadie te encontró Ella es siempre tan distante Te sentencia en su mirada Sabe que algún día pensarás en sus palabras Suele caminar al ritmo de la lluvia Mientras oscurece su luz nos brinda alegría No quiero pensar ni suspirar cuando la veo Quiero escuchar su voz jamás se esconde Quiero escuchar su voz en tono y en serio Es más disfraz profundo y me ahogo Tengo miedo pero no me arrepiento De buscarla como a Nemo La muchacha no está, muchacha no está mal Ella no quiere encajar Le gusta pensar que es color azul O todos los colores que aparezcan Y no hay que empezar a creer Que eres maquina Y te ves En este mal de ese tipo Donde nadie te encontró No hay que empezar a creer No hay que empezar a creer Que eres maquina Estoy empezando a creer Que eras más que un triste pez En este mar desértico Donde nadie te encontró Donde nadie te encontró